hoy vamos a jugar un juego de terror si ustedes se asustan fácil salgan inmediatamente de este vídeo si se preguntan por qué tengo en uno es porque no encontraba otra vez a mi casa hola gente como están hoy estamos en un nuevo vídeo de youtube chicos me quemé posta tipo la cosa viste esa ceniza de la vela del culo me cayó justo en la pierna me requeme hoy vamos a jugar un juego de terror pero no cualquier juego de terror vamos a jugar me voy a poner hielo porque porque me duele para los que no saben de qué se trata este juego básicamente esta abuela esta abuela de el culo y trata de matar con ese bat que tiene ese tipo pipí palito de la otra vez me mató 499 mil veces hoy también va a pasar eso seguramente así que bueno vamos a empezar a jugar acá dice gran y la abuelita el culo en la trampa el oso es tenía a la otra vez le puse y si y hoy como ya tengo experiencia lo vamos a dejar en isi también bueno listo vamos a jugar día 1 day one viste yo soy reinglesa me estoy levantando esta habitación ya la habíamos visto la vez pasada el jarrón el jarrón esto es importante porque no hay que hacer ruido porque la abuela es como que tiene unos oídos súper dulcasonicos como que escucha todos los ruidos y si yo hago ruido viene como esto miren quieren ver a la abuela vamos a ver vamos a tirarle el jarrón en la gente yo ya me hice el juego yo ya me lo sé de memoria mira mira abuela toma ay no 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 para para no abuela podemos hablar un poquito a ver a ver no se puede jugar así si me perseguí todo el tiempo entendés no está bueno vamos a agarrar esto qué es esto no no se puede agarrar esto ahí está ahí está ahí está qué es esto toma basta basta ahí tiró todo basta basta abuela pelotuda entonces eso significa que me tengo que ir a la mierda esta casa abro cajón abro cajón no hay una mierda en los cajones porque este juego es uno con el concho a que dice abuela pelotuda a ver y punky we punky yo yo sé de esto tremendo escupita yo sé de esto yo sé de esto pero viene la abuela escuché la puerta es para un arma para para pegarle a la mina esta bueno vamos vamos a cerrar la puerta me puedo esconder acá de qué te reía abuela cojete ahora 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 yo me acuerdo que la web aunque estaba por acá y esto esto era esto me toque me traga para darle la coja y viene la abuela no se puede no se puede no 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 esto es trampa ¡Ahí entré! ¡Ahí entré! ¡Ahí entré! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya está re calva la abuela del culo ¡Miren esa calva, por Dios! Bueno, ahora que se fue Déjenme que les explique Esta llave, lo que creo que hace Es que abre esta caja Esto lo leí en internet Esto abre esta caja que trae como un arma Así que vamos a abrirla sin agarrar la trampa Porque viene la abuela ¡Ahí está! Chicos, yo me estoy convirtiendo en profesional De los juegos ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Les dije! Esto es un dardo tranquilizante Vos le pegás y le podés pegar Y tipo, se tranquiliza ¡Ahí viene la abuela! ¡Mi abuela! ¡Me atrapó! ¡Me atrapó! ¡Ahí le pegué! ¡Cayó como sorete en paz! ¡Chico, está la abuela muerta! ¡Chico, está la abuela! ¿La puedo pisar? ¿La abuela del culo? Hay que patearla Para, para Patear acá, en la cola En la cola Porque se pone tan mal Vamos a ir para Buscar otras cosas Vamos a ir a otras habitaciones Por ejemplo Podemos ir al baño Acá es donde caga la abuela ¿Ven? Tremendo cago se echó Mirá, mirá, mirá Hasta la bañadera Qué sucia esta mina ¿Qué hace esta mina? ¿Abuela? ¿Abuela? Y la tita le di ¡Ay, la tita le pedí de vuelta! ¡Chicos! ¡Chicos, soy un crack! Ahora sí Ahora sí Tomá, tomá Ay, ay, bajé el volumen Pará, pará Ahora sí puedo hacer lo que yo quería hacer antes Vamos a agarrar esto Y le vamos a pegar en el culo ¡Ja! ¿Y eso qué es? Uy, tiré toda mi arra ¿Cómo puedo bajar eso? ¿Le podré disparar? Vamos a tratar Le disparo Al tablón Bueno, menos puntería ¡Soy un crack! Tornillo No Destornillado es esto La abuela se despertó ¿Se escuchan pasos? Ahí está ¿Me imaginé? Estoy re loco ¡Está ahí! Abuela del culo Abuela del orto Vení para acá Vení para acá La master quite, tiro Ahí, ¿dónde quedó? ¡Ay, ay! ¡No, no! Soy un boludo Yo puedo Estoy todo ensangrentado Pero yo puedo A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a decir a la abuela ¿Quién manda en esta casa? Vamos a agarrar el crossbow Tiré todos los cuadros De la mierda también ¡Dalos tranquilizante! ¡Viva! No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esta técnica Yo voy a ir al cuarto Y me voy a esconder en la cama Y ahí No sé si le puedo disparar Desde la cama Pero le voy a disparar A los pies Y así Se queda en el cuarto Abuela del culo Vení para acá ¡Ay! No le puedo disparar ¿No le puedo disparar? ¿Qué mierda? No, no se está De esta propaganda del culo ¿Quién soy? ¿Quién soy? Día 5 The Last Day Bueno, listo Vamos a perder la mierda Este juego del culo Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa A esta abuela de mierda Vamos a ir por acá Por este cuarto Vamos a Acá no había nada ¿Cierto? Vamos a ir por este lugar Muy bien ¡No! ¡No, hueá de culo! ¡Ay! ¿Y esto lo puedo abrir? ¿Y esto qué es? Me agacho ¡Ay! ¡Ay, me quedé! ¿Y esto? ¿Qué es esta? ¡Ay, me voy a apretar ¡Un cuarto secreto! Teddy ¿Este no es el osito de la abuela? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué? No entiendo por qué Hace tutum Tutum ¿Qué tiene? Tutum 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 ¿Listo? Eh, más Más raro se fue esto Tutum 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 ¡Mirá, abuelita! ¡Mirá que tengo! ¿Este es tu asito? Tomá Ahí lo tenés Ahora dejáte volvear ¡Ay, tiene los ojos rojos! ¡Qué cara de orto! ¡Cara de pelotuga! Y siga el tutum 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 Si metete el tutum Por el orto Cuidado ¿Eso es un auto? Claro, porque se puede escapar En el juego del auto ¿Hola? ¡Ay, me va a pisar! ¡Ah! Ah, pero qué vieja conchuda Pase amor Pase amor Pase amor Reventar la cabeza De la abuela del culo Bueno, gente Otra vez La abuela nos ganó Igualmente No va a ser la última vez Que juegue este juego del culo Bueno, si le va mal Este video, sí Así que Denle su like Comenten Si quieren otra parte De esta granny De mierda Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Gracias en serio Por mirarlo Y por todo su apoyo Los amo muchísimo Y bueno Como digo siempre ¡Seguime, pelotudo! Hola Hola, abuela ¿Cómo te va? Diga Ah, Marra ¿Po? Que autoc vide Cao ¿Po? Pulo ¿Po? 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 ¡Suscríbete!